Muy buenas noches a todos y gracias a la Fundación Libertad, al incansable Gerardo Bolliovanni, Presidente de la Fundación, por esta invitación. Lamento no poder estar ahí hoy con ustedes, pero no quería dejar de saludarlos, especialmente a la anfitrión de esta noche, una de las personas que más admiro y respeto en este mundo, que es Mario Vargas Llosa. En marzo próximo van a ser 30 años que la Fundación Libertad trabaja en la defensa de la libertad de la democracia, la república, buscando mejorar el debate público en la Argentina. Me alegra que compartamos ese compromiso con el país y ese optimismo por el futuro, un futuro que estamos haciendo juntos. Me alegran también los avances que está teniendo la Red Federal de Políticas Públicas, una iniciativa muy valiosa para que cada uno pueda aportar soluciones concretas para el bienestar de todos. Siempre sostuve que la tarea de un gobierno es hacer que el Estado esté al servicio de las personas, para que cada argentino tenga la libertad de elegir, elegir en qué provincia vivir, elegir a qué dedicarse, para ser feliz y desarrollarse. Ahí está la verdad del trabajo que estamos encarando, la verdadera libertad. Ese es el sueño que nos desvela y por el que trabajamos todos los días. Desde el Estado ya empezamos, pero estamos en un momento que se necesita de la generosidad de todos, de los gobernantes y de cada uno de los argentinos. Cuento con ustedes. Muchas gracias y un abrazo enorme para todos.